¡Hola Creativos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, a otra semana más. Esta semana se me cargó un poco el trabajo, pero no quería dejarlo sin algún tutorial y esta semana me puse manos a la obra para hacer algo muy sencillo y muy rápido que te ayudará mucho en la organización de tus pinceles, lápices, colores, plumas. De verdad te ayudará mucho. Quédate a ver el video completo para que veas de qué se trata. Te recuerdo que si eres nuevo, te suscribas al canal en la parte de abajo, me dejes tus comentarios también ahí y que me compartas con tus amigos en tus redes y sin más, comence. Chicos, la lista de materiales se las dejaré en la parte de abajo. En fonte de aluminio puedes sustituirlo por uno de plástico más pequeño o más grande. Las piedras de río también las puedes sustituir por frijoles o semillas de algún otro tipo. Lo primero que haremos será con nuestro pistola de silicón bien caliente, colocaremos una pequeña gota de silicón y colocaremos una piedra y repetiremos este proceso en todo alrededor de nuestro bote. Yo lo hice hasta la mitad y de ahí en adelante solamente coloque algunas piedras hacia arriba como haciendo un efecto como de degradado. Y una vez que hayamos terminado de hacer esto, colocaremos un plástico en la parte de abajo para comenzar a pintar con nuestras pinturas acrílicas. Yo lo haré multicolor, entonces comencé a pintar la parte de arriba con una pintura en color celeste, después continué con una pintura color morado, después un azul, una color rosa mexicano y terminé con un color rosa muy claro. Después de que secó, utilice un polosalinizador para darle efecto brilloso. Tú puedes utilizar un poco de pegamento diluido en agua que hará el mismo efecto. Y listo, hemos terminado. Como habrás visto, es muy sencillo de hacer, realízalo también. Utiliza los colores que más te gusten. Si este proyecto te ha sido útil, regálame un me gusta. Comenta en la parte de abajo qué guardarías en él, qué meterías en él. Suscríbete al canal si no lo has hecho y compártame con tus amigos en tus redes sociales. Mi nombre es Juelo y yo te espero la siguiente semana con otro video nuevo. Nos vemos. ¡Gracias!